Que Dios te bendiga, amado hermano. Quiero invitarte todos los domingos para que nos acompañes a la oración de sanación, liberación y bendición que vamos a estar haciendo aquí en YouTube en vivo como Misionera Predicadora. Todos los domingos 7 y 30 pm, hora de Colombia. Te espero para que oremos juntos por cada una de tus intenciones, las intenciones que tú tengas en tu corazón. Hemos formado una comunidad de oración hermosa, preciosa, donde oramos unos por otros, en especial por sanación, sanación física, emocional, sanación interior, lo que Dios vaya colocando en el transcurso de este momento de oración que hacemos todos los domingos 7 y 30 pm, hora de Colombia. Que Dios te bendiga, mi hermano. Te espero para que oremos juntos.